¿Qué pasó con el Jimmy al final? No sé, no lo he visto. ¿No ha venido por acá o no ha dicho que es el Jimmy? Debes saber que estamos acá, pero a lo mejor se siente mal por lo que pasó. Pero en realidad yo no culpo al Jimmy de lo que pasó. Por si acaso, Jimmy, si nos estás escuchando, sé que no es completamente tu culpa. Sé que es gran parte tu culpa. Pero sé que en el fondo no es toda tu culpa, es que también tengo responsabilidad ahí. Y quiero que sepas que no estoy enojado contigo ni que... O sea, te vamos a huellar, sí, obvio, porque aquí huellamos a todo el mundo. Pero más terrible que eso, no va a pasar. ¿Qué va a ir así no directo hacia mí? Debes estar hundido en la prueba. ¿Qué Jimmy? Si estás ahí no te preocupes. No tengo rencor, ni te odio, ni te voy a echar la culpa de todo. ¡Ah, Waterline! Claro, pero nunca más vaya a ser moderador, o sea, partiendo de eso. No es buena onda, puede ser, pero nunca vas a tomar poder. Bueno. ¿Qué pasó vos? ¿De qué me ejercís? Nada.